¿Qué es el artista fallero? Es un año difícil económicamente para los artistas falleros, pero creativamente hablando, el taller de Miguel está sacando una muy buena producción que recomiendo que si tenéis oportunidad, y sobre todo los que os gusta pisar Valencia, tiene cuatro propuestas en Valencia, a mí hay dos que son las más baratas, que me encantan personalmente, pero bueno, tiene dos propuestas que es la de Molina, que se va ahora luego también a presentar, y la de Blos Placha, que son las dos propuestas más interesantes. Luego tiene dos fallitas, que son la Plaza Sandía y la Plaza del Árbol, que yo no me la perdería, porque son fallas de muy poco presupuesto, pero que están muy, muy, muy mimadas por Miguel y por José, que son los que eran paridos. Y de David, bueno, para mí, conseguir que David vuelva a Torrent ya es un, bueno, una satisfacción, ¿no? Lo puedo volver a plantar aquí. Y bueno, David empezó haciendo fallas, como dije en el vídeo, cuando era pequeñito en el colegio, Montesión. Llegó a ganar tres primeros premios en sección especial en Torrent, y eso le permitió dar el salto a Valencia. Estuvo dos años en sección especial en Tierra de Campanar. Bueno, pues el proceso le sirvió de experiencia para conocer un poquito más el mundo de las fallas. Y este año vuelve a sección especial con un proyecto que yo creo que va a ser el proyecto de sección especial infantil. Igual es que me ciega el lápiz, pero yo personalmente, por lo que he visto en el taller, pienso que va a ser el proyecto, porque va a ser el que no va a pasar desapercibido para nadie. Porque es un proyecto que ya es muy, muy, muy chulo. Y el proyecto nuestro, pues lo va a explicar él, luego le pediré que lo explique él en persona, tampoco va a pasar desapercibido y va a ser, como ha dicho algún loco que hay por aquí, una falla histórica. Y espero que lo sea, no solamente para colonistas, sino para las fallas de Torrenti y para las fallas de Valencia. Si queréis empezamos con el vídeo y, bueno, que los oficio luego después de la... A ver, que os cuento. Pues nada, mira, para mí este año es un año muy chulo, porque tengo quizá la falla más importante de todas las que he hecho, que es una falla especial. Además, un año muy especial y siempre me han picado para volver a hacer en Torrenti, hacía muchos años. Y cuando me dijeron que Ferran venía a convencerme, dije que no, que no va a ser. Entonces vino, charlamos y cuando se fue le dije que si tengo una idea, si el lunes tengo una idea, te la... va, te diré que sí. Y tenía muchas ganas de hacer un proyecto muy chiquitín, muy mimado, muy, no sé, muy cuidado, muy cuidado, pero claro, a mí nunca me había caído en el taller, ¿no? Entonces, esta falla, no sé, es un juego, realmente es un juego, ¿ves? Si pensáis en fallas, que claro, yo estoy metido en Valencia y iba trabajando en Valencia con todo lo que se mueve en Valencia y la gente piensa en fallas y siempre tienen que ser de una manera y no te dejan... Entonces, si pensáis en fallas, esto es muy extraño. Si la miráis como un juego solo por mirarla y disfrutarla, yo creo que os va a gustar. O sea, realmente es algo que a mí me gusta mucho, que es un móvil. Un móvil, o sea, a mí me encantan los móviles de los niños colgados en las cunas. Entonces lo que he hecho es un móvil enorme. O sea, es un móvil y va... Es muy radical porque puede plantarse en el suelo, se planta colgada del aire y es un fondo marino. No tiene más, solo es un fondo marino y entonces todo lo que juega son con todos los elementos. Es decir, al colgarla, el aire tiene que balancearla y van una serie de elementos para que se balanceen. Entonces, que haga el juego de un fondo marino y predominan las medusas porque los típicos en fondos marinos son peces. Entonces yo quería un juego muy estético que me diera ese juego. No sé, no cuenta nada. Realmente no cuenta nada. Solo es para mirarla y disfrutar. No va a ser muy grande, no os esperéis, pero sí está muy mimada, muy mimada. Cada cosita, cada cosita, se va haciendo a cositas, a cositas. Muy cuidada, muy mimada, no sé. Yo tampoco me hago mucho la idea de cómo va a salir. Entonces, va a ser sorpresa para todos, porque yo tampoco la voy a ver montada. Yo veo medusa, medusa. O sea, que conjunto, cuando la plantemos, no sé. Ana, que ha estado en el taller, ha visto poquito, pero bueno, ha visto algo. ¿Ya has visto algo más? ¿Ya te imaginas algo más? Que nos cuente qué le pareció y qué le pareció. ¡Ay, Dios mío! ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Me gustó! Bueno, aquí está, está contadita. Espera que Vicente, ya que... ...y el monumento es casi inventado. Queremos aquí regresar este año, pues, con el final de los primeros falleros en el mundo de la prehistoria. Entonces tenemos, de cuerpo central de remate, un enorme mamut que están mirando encima de una piedra, pues, una chiquilla, que la ven un poco rara, que está, pues, vestida, no, normal, está vestida, pues, de fallerita. Y está llorando, ¿no? Entonces ahí empiezan a ver, como se fijan, el mundo de la faesa, la prehistoria. Está encima de un guerrero también que la está observando. El mamut está encima de una piedra y a partir de ahí, pues, van las escenas siguientes. Hemos querido realizar, pues, la primera fallera mayor de la prehistoria, pues, que se acaba de pegar, luego, a su falla, como se fijan, le quedan las ciencias y están, pues, como todos los mayores mayores. Se acaba de pegar fuego la falla, pues, está llorando. Tenemos otras escenas que están, pues, el brujo de la falla, bueno, de la prehistoria, que está con otro inventando, y han inventado fuego por saber qué podemos inventar para la fiesta. Vienen a hacer pócima, vienen a hacer cosas, y, de repente, le pegan las explosiones y se queda todo negro y el tío está con los dedos de ahí, como digo, bueno, ya hemos inventado la pólvora, en el empiece de la pólvora en las fallas. Luego tenemos otra escena, que es el inventor, que está con una carroza de las falleras mayores, y está dándole vueltas a ver qué le falta, la carroza que le falta, y está un chiquillo poniendo con la rueda qué es lo que le falta a la carroza. Hay otra escena, que es el artista de la falla, que ha hecho su monumento, y está jurado que está un gorila, que está diciendo esto, que si el artista le está dando una banana para querer ya comprarlo al jurado. Y otra escena, a ver, que ya me estoy pidiendo. No contesto, que queréis... Bueno, en fin, y más o menos es lo que hay. Ahí no se va a utilizar, y esto más o menos es lo que es el momento de este año. Espero que os guste, como siempre. Gracias. ¡Gracias! Gracias.